De mañana Yo me lo voy a reservar. Es entendible que mucha gente quiera y otros no quieran. Esa es la democracia. Ella lo que dijo fue que admiraba a Yerlyar. Sí, ella lo dijo él. Que ella me admira y yo le agradezco a ella. Y para mí es un privilegio de que gente con calidad aprecie el trabajo que estamos haciendo, que lo hacemos, tratando de implementar nuestros principios y nuestros criterios. Esa es la democracia. Señores, con relación a lo que está en el ambiente político, que es obligatorio tratar, he visto muchas discusiones a nivel nacional con relación a la escogencia de los ocho miembros del comité político del PLD. Y he visto muchas críticas con relación a que no se escogieron mujeres. Esto no le va a gustar a las mujeres, a las feministas, esto que voy a plantear. Pero es lo que está establecido en nuestra constitución. ¿Qué yo creo? Que las mujeres, como grupo de feministas, no pueden exigir la integración de ellas a un grupo político o a una empresa o a lo que sea. Las feministas son una y las mujeres en labores políticas son otras. Pero, por ejemplo, a lo que yo quiero referirme. Ahora, ese grupo se ve feo. Está bien, pero que es ahí donde nosotros no podemos llegar. Pero tú sabes las mujeres talentosas que hay ahí, las mujeres que tienen capacidad y están exentas de estar ahí. Pero mira qué es lo que pasa. Es que la constitución es clara cuando habla del derecho de igualdad. Muchachos, colóquenme, por favor, lo que dice la constitución. Porque nosotros vivimos en un estado democrático. En un estado democrático, señores, que se rige por leyes y por una constitución. Tenemos, en función de eso, que ver qué es lo que dice nuestra carta magna para que entonces podamos entender los procesos. Las mujeres no pueden exigir que porque ellas sean mujeres, obligatoriamente, no, eso tiene un orden en principio. No, más para arriba, muchachos. Cuando habla del derecho de igualdad, y aquí es que yo quiero que nos detengamos a nadie. Dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás. Y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Dice ahí, sin ninguna discriminación por razones de género. Óiganlo ahí, señores. No puede haber discriminación por razones de género. Que a la mujer hay que incluirla y a los hombres hay que incluirla. O a la mujer hay que excluirla o incluirla. No, eso tiene que ser equitativo. Color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política, filosófico, lo que sea. Y dice, el número uno, la República Dominicana, y ahí sí quiero que lo cambien los muchachos. Vamos a ver, muchachos. La República Dominicana condena a todo privilegio situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos y las dominicanas. Lo dije al revés. Entre quienes no debe existir otra diferencia que la que resulten de sus virtudes y de sus talentos. Entonces, en ese partido no hay mujeres con virtudes ni talentos. Pero espérate, sí las hay. Ahora, lo que yo quiero establecer aquí es que no porque sea mujer hay que incluirla. Porque la Constitución establece que eso tiene que salir del talento y de la virtud. Y entonces, si en un grupo político las mujeres, por ejemplo, no logran que la mayoría vote por ellas, es por algo. Tienen que hacer entonces un mejor trabajo. Y ahí es que yo quiero que establezcamos esto de la democracia. Porque somos democráticos para una cosa, pero para otra queremos ser autoritarios. Queremos imponer a la mujer. Incluso la mujer tiene un privilegio, que eso es inconstitucional también. Y quisiera que entremos para acá, muchachos, ya. Hay un privilegio que tiene la mujer, la hipoteca de la mujer casada. Ah, pero entonces no hay hipoteca del hombre casado. Pero hay un ministerio de la mujer, pero no hay un ministerio del hombre. Sí, pero lo de la hipoteca de la mujer casada tiene una razón de ser. Un contexto histórico, pero que hoy no se afecta. Y no solamente histórico legal, sino el problema está en que el mismo Código Civil prevé que el hombre es el administrador legal de la comunidad. Pero eso era antes. Bueno, todavía está en la ley. El hombre podía vender todo y la mujer no podía vender nada, pero ya no. Constitucionalmente es peleable. Constitucionalmente se puede pelear. Yo lo voy a pelear. Pero la hipoteca de la mujer casada viene precisamente por eso. Es una garantía a la mujer que se casa con un hombre, producen unos bienes y debe tener algún mecanismo que le permita garantizar su derecho dentro de esa posesión material. Sí. Y ese mecanismo es la hipoteca de la mujer casada. Sí, entonces, ¿qué es lo que yo quiero significar con esto? Eso fue en un contexto histórico donde el hombre podía vender todo lo de la casa y la mujer no tenía derecho a vender nada. Entonces, ya eso no es así. Nada lo limita legalmente en la ley. La ley no ha sido cambiada. Lo que hay es un tema de igualdad en la Constitución y otras cosas que podrían pelearse. Le mandé ahí el último, que es el número cuatro, muchachos. El número cuatro se lo mandé ahí de la última imagen que le mandé para que ustedes vean. Dice ahí, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Y dice, se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo resultados menoscabar, anular el reconocimiento, goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de hombres y mujeres. O sea, la mujer no puede ser impuesta. Y que me cuesta la mujer es que yo no soy machista. En mi casa yo friego. En mi casa yo limpio. Yo lavo. No, no, no te sigas confesando. No, yo hago de todo en mi casa. Mi esposa sabe que yo no soy un hombre machista. Ahora bien, lo que yo no estoy de acuerdo es que se nos imponga una cuota porque son mujeres. No, gáneselo. Que eso sea resultado de sus virtudes y de sus talentos. A eso es que yo me refiero. Ahora, no reconocen en ese partido a la mujer entonces. Sí, pero que hay mujeres con virtudes, con talento, con derechos. Ponga la foto de Margarita. Pero no tenemos una vicepresidenta. Señores, pero... Señores, pero tenemos una vicepresidenta. Todos esos hombres ahí, eso debe haber un mal olor a hombres ahí. Pero pregúntale a Mileris, que es diputada, pero pregúntale a Miltre Sánchez. Miltre Sánchez, que es diputada, mira ahí a Margarita, vicepresidenta de la República. Qué cofradía con él. Imposible vicepresidenta otra vez. Qué cofradía con el penco. Pero pregúntale a Alejandrina Germán. Tú lo que eres un machista. Muchísimas ministras. O sea, señores, no podemos vivir en el oscurantísimo, atrapado en el pasado, hablando de temas que ya han sido superados. Juaner, entonces el 58% de las mujeres dominicanas que no tienen trabajo es por falta de capacidad. Pero ve a Chile. Es por falta de capacidad. Pero ve a Venezuela. Chile tiene presidenta. Ve a Venezuela, ve a Argentina, ve a Estados Unidos. Estamos aquí en República Dominicana. Estamos aquí en República Dominicana. El 58% de las mujeres dominicanas que no tienen trabajo es por falta de capacidad. Dime. Son las primeras que están en la universidad. De hecho, la mujer inunda a las universidades. Claro, claro. Lo que pasa es que eso es un proceso. Y te voy a decir lo peor. Eso es un proceso porque la mujer antes no tenía tanta apertura, ya la tiene. Y te voy a decir lo peor. Vamos a ver. Aparte del talento, si conlleva y tiene belleza, es asediada y le promueven los puestos con condiciones, porque los hombres... Bueno, eso no es en tu aparte. Y eso es subjetivo. No. Porque puede ser que en lugares que sean así... Lo que pasa es que tenemos que transformar esa actitud de machismo. Por ejemplo, aquí en esta casa tenemos muchísimas mujeres. ¿Y tú crees que digan porque sean bonitos o que sean lo que sean? No. Que las asedamos. Los hombres las asedian. Y los que son jefes las convierten a veces en manipuladores. Eso no es en toda parte. Eso es subjetivo. Es decir, que si existiera la libertad, no tuvieran que también exponerse. Bueno, aquí hay respeto que ellas tienen que exponerse. Aquí hay un ejemplo. Pablo, hay una muchacha que tiene un doctorado... Vamos a ver. ...que la enviaron de primera secretaria a los mediatos árabes. Pero esos son casos esporádicos. Por virtud de árabes. Esos son casos esporádicos. Siempre va a haber sus casos. Y hay que ver quién está ejerciendo la autoridad en ese momento. No necesariamente... Aquí falta equidad de género. Aquí falta inclusión. No es posible que el 66% de las mujeres esté asistiendo y termine la universidad. Y que el 58% de ellas esté sin trabajo. Pero eso es un proceso que ya las mujeres están muy bien posicionadas. Tú no lo ves, que ellas son vicepresidentas. Y posiblemente en el 2024 llegamos a la primera presidenta. Yo vería bien. Cuidado con eso. Yo vería bien que el increíble... Yo lo que pienso es... Yo lo que pienso es que hay un sesgo en tu análisis porque Margarita no es vicepresidenta porque sea mujer, sino porque es la mujer de López Fernández. Margarita, desde su posición como primera dama, caló en un sector de la población. Y cuando tú la evalúas de tú a tú con todos esos políticos, con el mismo Danilo, es muy probable que ella tenga muy cercana. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué digo yo eso? Porque ella tiene tropa. Oye, Melionel Fernández es un político que tiene tropa y unos votos en los bolsillos que no lo tiene mucho político aquí. Todo, todo lo tiene. Y eso, y eso fue lo que provocó que ella pudiera ganar esa elección. Y incluso aumentara, aumentara la foja de votos del presidente para ser presidente ahora. ¿Tú sabes cómo eran los frentes? Eran tres frentes. Permítanme, por favor, cambiar el tema. Deme en mi paréntesis, porque ustedes se han olvidado aquí que el presidente de la República, y tengo una foto, donde el presidente de la República, Danilo Medina, juramenta, bueno, eso es después de la juramentación, al amigo, bueno, amigo Silvio Isiano, viceministro de Deporte Federado, sustituye a Emanuel Trinidad Pueyo en esa posición. Él es de Castillo, Castillo, otro, ¿verdad? Ah, qué bueno. Así es que felicidades para Silvio, un amigo de muchos años. Bien, señores. Quiero que me coloquen ahí unas declaraciones que emitió el senador de Moca, José Rafael Vargas. Vamos a escuchar lo que dijo este político en una entrevista que le hicieran. Pero yo quiero decir lo siguiente. Los políticos y el país debemos aprender que en un sistema democrático hay que dejar que el pueblo se exprese y que el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Ya yo no soy yo. Es decir, yo no me debo a mí, yo me debo a una comunidad. Y esa comunidad ha votado tres veces por mí. De manera que si acaba de votar por mí en estas primarias, yo no puedo salir ahora a dos o tres días a decirle, yo abandono esto, yo me voy, porque no se ve bien. Es decir, la gente votó por mí en el PLD. Votó en el 10, votó en el 16 y votó en las primarias. Yo no puedo estar jugando en la política. Tengo que actuar con sentido de responsabilidad y no con la emoción. Nosotros debemos aprender a respetar las instituciones. De una cosa yo estoy consciente y es mi responsabilidad social. Fíjate que yo debo evitar que se quebrante el orden institucional, pero además que se afecte la economía. Que se afecte el orden social normal que estamos viviendo. Yo siempre he dicho, como gobierno hemos sido exitosos. El PLD ha sido una garantía de buen gobierno. Eso no se puede perder. Independientemente de la crisis que tenga el PLD hoy, eso hay que mantenerlo. Yo no estoy de acuerdo con que ahora nosotros vengamos con una campaña opositora contra el gobierno del PLD. Esa es la obra de nosotros. Y yo le voy a decir a ustedes una cosa. La sociedad tiene que confiar en los políticos que no vienen a jugar con la sociedad ni con sus votantes. Los que votaron por mí creyeron en mí en el PLD. Entonces, cuando yo decida tomar otra decisión, tengo que consultar a la gente que votó por mí. Ni lo he hecho, ni hay tiempo para hacerlo. Por vía de consecuencia, yo tengo que ser leal a la gente que votó por mí. Que nos manejemos con cabeza fría. Fíjense ahí la declaración de José Rafael Vargas. Una persona de la línea cercana a Leonel Fernández. Y su exposición de ahí es una posición muy responsable. Él está diciendo, la gente votó por mí en el PLD. Para yo poder irme de aquí, yo tengo que consultar a esa gente que votó por mí. Significa que está molesto él, de cierta forma, con Leonel. Porque parece que Leonel ni siquiera lo consultó a ellos para tomar esa decisión. No, no, no. Sí, está ahí. Esa es tu apreciación. Eso es lo que él dice. Esa es tu apreciación. Esa es tu apreciación. Además, si él dice ahí. Mira, te voy a interpretar ahora. De que él dice que es una irresponsable. José Rafael Vargas está dando una posición política correcta. Correcta. Porque el presidente de la República amenazó, si te vas a quedar, que te quedes con conciencia de que tú eres del PLD. Ahora, él se está posicionando para no ser atacado. Con respecto a la posición de él, creo que tiene un error. Porque hay que saber que las vocaciones congresionales no están cuestionadas. Las de él no están cuestionadas. Así es. Y él no tiene razón para... Es lo que decía ahí, que el que ganó, ganó. Y que el que perdió, perdió. Y que hay que respetar las instituciones. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos al final del programa. Y tú teniendo un... De mañana, buenos días. Y tú teniendo el... De mañana. De mañana.